Salamu alaikum, les habla Isa Merquevedo. Sin lugar a dudas, el sagrado Corán es el milagro más grande que fue concedido al profeta Muhammad, el último mensajero de Dios. Que la paz y bendiciones de Dios sean con él. Este libro surge de los labios de un hombre analfabeto, imagínense, que no sabía leer ni escribir, ni tenía estudios de literatura ni poesía en ninguna universidad. Antes de él no existían las universidades. Y surge este hombre singular, surge en una sociedad barbárica, caótica, que rendía culto a la violencia, rendía culto a la riqueza, rendía culto a la fuerza bruta y a la sensualidad, por encima del estudio, el conocimiento y otros valores de la civilización. En este entorno totalmente adverso surgen los versículos del sagrado Corán. Su característica principal es la fuerte coherencia de su significado. El sagrado Corán es para toda la humanidad, como dice. Es una misericordia de Dios para todos. No se inclina por ninguna nación, no tiene ningún tipo de reclamo de supremacismo racial o tribal de tal pueblo sobre los demás. El sagrado Corán también nos habla sobre civilizaciones antiguas y ocultas que nadie más conocía hasta ese momento y hoy la arqueología ha comprobado su existencia. El sagrado Corán nos habla sobre la naturaleza de forma simple, datos científicos y precisos. Y también nos presenta con argumentos poderosos la humanidad de Jesús, de la Virgen María, por ejemplo. Sobre todo la unicidad de Dios. Como verán entonces, este milagro que se le dio al profeta Muhammad es un desafío para toda la humanidad.